La expansión tecnológica en información, comunicaciones, transportes y mercados globalizados hacen parte de la cultura postmoderna y ha contribuido en la disolución de valores de identidad personal y responsabilidad. El modernismo se acompaña con el tono lúdico del postmodernismo, presente en casi todas las manifestaciones culturales. Desde el llamado arte comercial con objetos cotidianos representativos de la cultura de nuestro tiempo, pasando por las nuevas tecnologías hasta las más complejas expresiones de la literatura, el cine y la televisión. El modernismo influye notablemente en el estilo de vida de las gentes de la ciudad. Su expansión ha logrado cambiar la cotidianidad en los hogares, ha creado otras formas de trabajar, de jugar, de comprar e incluso de aprender. La modernidad es consecuencia de la subjetividad. La subjetividad es que yo puedo percibir el mundo como yo creo verlo y entenderlo, más allá de cualquier imposición externa, llámese iglesia, llámese poder político y hasta llámese Estado hasta un punto. Entonces, cuando yo puedo expresar mis puntos de vista independientemente de esta camisa de fuerza que me pueda dar una ideología externa, la mía propia, pues por supuesto estoy allí entrando en esa problemática de la modernidad. Habitar la ciudad es una provocación a leerla, interrogarla y comprenderla, a descifrar sus simbologías, sus códigos y sus representaciones, a indagar en ese croquis afectivo que mueve a sus ciudadanos. La ciudad es un espacio estético, salir de casa, caminar, oír ruidos, sentir o padecer olores, ir de compras, chocar con tantos objetos, admirar unos, desear otros, contemplar la llegada de la noche y dejarse deslumbrar por las luces de la ciudad, son todas experiencias del gusto, de emociones que fabrica nuestra mente provocadas por la belleza de la ciudad. Hemos venido avanzando hacia una conquista de la visión, hacia despojarnos de ataduras del poder político y del poder religioso para que haya una mirada pública, ciudadana, laica, que sería una mirada, pues digamos, más democrática. Pero sí se puede decir que el siglo XX y el siglo XXI es un avance hacia la democracia social y política y por tanto un avance hacia la democratización de la mirada. La ciudad nos propone un juego de infinitos estímulos e imágenes infinitas que cada quien guarda en el subconsciente y el deseo. Y esas imágenes del objeto colectivo que es la ciudad dan lugar a lo que denominamos el imaginario colectivo. El concepto del imaginario tiene que ver con las culturas ciudadanas, o sea que si lo urbano es la cultura, la representación de esa cultura por los ciudadanos es lo que llamamos los imaginarios urbanos. A veces es preciso identificar a sus habitantes por clase social, género o edad, para decir que se trata de una ciudad de jóvenes o de gente mayor, de ricos o de pobres. Entonces, si es nativo o viene de fuera, qué estudios tiene o si carece de ellos. Ese es uno de los desafíos conceptuales que encierra la ciudad, de los imaginarios de ciudad. Entonces tenemos un imaginario muy excluyente que hay que superar. ¿A qué se debe esto? Pues a una historia de la ciudad, a una historia también de las formas como se domina la percepción de la ciudad, donde por lo general las personas cultas pasan a ser también las personas adineradas y son las que de alguna manera se representan o hacen que se represente así la ciudad. Total que ahí tenemos un ejemplo concreto y muchos por supuesto se pueden dar. Si tú dices que dónde se generan los imaginarios, pues los imaginadores se generan en todas las formas posibles como se generan en la vida. Hoy en día, por supuesto, los medios son grandes generadores de imaginarios. Sin embargo, los imaginarios no solo se generan en los medios masivos de comunicación. Múltiples imágenes se conjugan y se diversifican los puntos de vista. Ya no es posible hablar de una realidad única, una historia oficial o una cultura oficial. Yo fui tratando de que pensar comunicación era pensar los modos de comunicación de la gente en la casa, en el barrio, en la iglesia, en el estadio, en la fiesta, para hablar realmente de cómo se comunica la gente. Las transformaciones de la ciudad han transformado enormemente la manera como se comunicaba antes la gente, en una ciudad que era en buena medida espacio público, espacio de encuentro de la gente, a una ciudad que ha hecho prevalecer el tráfico, el tema del tráfico, como el eje de lo que es una ciudad moderna, es si el tráfico funciona o no. Aprender a encontrarse unos con otros es un juego social propio de la educación. Educar es humanizar, es saber cómo son las costumbres. El gran objetivo de la educación es incluir a todos en un universo cultural, que las personas que estén allí se sientan parte de algo, que participen, que cumplan un rol. Eso es educar. Miles de niños y niñas nacen en medios tan pobres que ni siquiera logran integrarse o reconocerse como parte de una cultura. Ahí empieza el grave problema de la educación. El tema de la inclusión, en primera instancia, se da a nivel escolar que todos los niños y que todas las niñas tengan un lugar para aprender, para educarse, que tengan acceso a un colegio, que puedan llegar a él. Pero hay uno más gordo, el concepto de inclusión en la ciudad. Es que una ciudad como Bogotá tiene millones de excluidos de la ciudad. Es decir, gente que no goza de los beneficios que le da la ciudad. Gente que ni siquiera ha conocido y explorado las calles de la ciudad. Y ahí los más excluidos no necesariamente son los más pobres. Pero, ¿cómo incorporar a tantos niños y niñas en esa cultura que se quiere? ¿Cuáles son los contenidos centrales de esa cultura y cómo transmitirlos? ¿Quién o quiénes asumen esa responsabilidad? La sociedad afirma que son la escuela y los maestros. Sin embargo, ellos son solo una parte. La familia y la sociedad misma, con todas sus jerarquías, conforman el todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algo tiene que suceder desde nuestro saber. Y la pedagogía bien puede mostrarnos el camino. La escuela debe aprender a jugar con la ciudad. A salirse de sus bien demarcados y asegurados predios. Y entrar en la cancha grande, donde juegan los ciudadanos de a pie. Yo había trabajado los desafíos de las culturas de la gente joven al sistema educativo. Y había seguido, de lejos, pero había seguido, una serie de experiencias que se abrieron a partir de Barcelona sobre ciudad educadora. Que no tiene que ver con una ciudad escolarizada. Tiene que ver con las posibilidades educativas que tiene la ciudad. Si es leída como el espacio de la heterogeneidad, de la tolerancia, de la solidaridad, de los conflictos, de los problemas. Pero también, digo, de cómo se hace un ciudadano. Ciudadano no se hace en la escuela. El ciudadano se hace fundamentalmente en la casa, en la calle, en la ciudad. La cultura urbana no es otra cosa que el resultado de procesos educativos en permanente interacción con las formas y significados que tiene la ciudad. La ciudad educa en todo momento, con todas sus actividades y representaciones. La ciudad educa en todo momento, con todas sus actividades y representaciones.